muy buenas gente que tal como estáis hoy yo estoy muy bien gracias esto de que el canal vaya creciendo la verdad es que me da un poco de miedo pero realmente miedo como tal lo es porque al fin y al cabo estamos en la en la red y claro que la gente insulta porque si no como está al otro lado del móvil y youtube pues tiene unas cosas así para para banear de tu propio canal y demás y aparte youtube por luego pues lo típico si tiene un canal interesante porque puede meter un strike no sé cosas así y nada porque es cierto esto porque la gente así pues insulta gratuitamente luego se excusan diciendo no ha sido mi hermano no ha sido tú y luego pues te has arrepentido lo que pueda pasar bueno esto lo digo porque me acaba de ocurrir antes de ver el vídeo he visto un comentario de un estúpido y entonces pues lo quería comentar y bueno que vamos a hacer hoy hoy aparte de abrir este cofrecito que me da 57 de oros y de teslas y una una goblin hat vamos a ver abrir algo de oro y así dentro de ocho horas pues podemos tenerlo vamos a ver qué hay aquí que nos han dado cosas nuevecillas ya sabéis en qué día estoy grabando esto no vale 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 nada interesante nada interesante y vamos a vamos a subir a los niños comunes y los subo 2000 de oro dolor muerte destrucción pero me dan creo que son 100 de experiencia no a ver pero tiene pena pero que se ven ahí a mi nivel 8 vale hace ya tiempo que no uso los niños pero bueno lo que voy a hacer yo hoy es ver uy aquí no a ver cómo queda yo la última partida empate victoria que buena que bueno soy donde salía donde salía así salía aquí en inbox y comentar estas cosas que van a cambiar vamos a empezar por arriba que pone chery war change y de esto quiere decir que de las arenas tres a las siete o sea en la primera de la en la segunda que es así no más lo wish no han cambiado nada los cofres contendrán más oro y cartas y costarán un poquito menos de gemas pero por lo general un poquito más de gemas que no sé traducir contendrán más oros más oro y costarán un poquito más de gemas pero por lo demás o sea dice que se ha ganado un poquito más que vamos que salimos ganando por así decirlo no vale no porque aquí en arena 6 si yo intento comprar cofres no me sigue diciendo lo mismo pero sí que creo que han cambiado lo de los cofres dorados y de plateado me da igual si hiciera verte no lo suelo comprar así porque si los compro los compro todos el tirón que más cositas tienen aquí en el inbox el mini peca la han incrementado los puntos un 3 por los puntos de vida un 3 por ciento la valquiria le han incrementado en la velocidad de ataque ahora ataca cada 1,5 segundos en lugar de cada 1,6 el gigante ahora tiene un 5 por ciento más de vida la la tumbita la tránsito en ésta espamea cuando explota salen cuatro esqueletos en lugar de 6 el mortero le han incrementado la vida a 30 segundos en lugar de 20 bien porque el mortero era un poco truño ahora sí será un poco menos de truño pero seguirás en tu truño la torre de bombas esta que se es un esqueleto arriba de la torre y empieza a tirar bombas que es bastante buena la han incrementado la velocidad hasta que ahora ataca cada 1,6 segundos en lugar de cada 1,7 ahora vamos a terminar de leer esto y ahora hacemos un gameplay interesante que os va a gustar a todos ya veréis la señora está la mosquetir la escopetera la señora está que va con una con una escopeta más grande que ella que se parece a la chica está del lol esta que es la de riot como es leche se llamaba esa chica no sé dejarlo en los comentarios y si lo sabéis que no me acuerdo ahora mismo que lo tengo ahí en la punta de la lengua pero que no me sale bueno la han bajado el daño un 25 por ciento ahora cuesta 4 de elixir en lugar de 5 no la han quitado la vida ya dije en un vídeo anterior que lo habían bajado vida también pero no sólo le bajan el daño y aún encima le bajan el coste de elixir a 4 que está bien porque realmente hacía demasiado daño porque a un bicho grande con la mosquetera no te lo cargaba bien pero sin embargo los pequeñitos sobraba daño hacía daño de sobra como para cargarse o sea un goblin y un minión se lo cargaba de un golpe y si pones dos uno de atrás de otro se los carga de golpe también porque hace suficiente daño si eso se pudiese hacer claro el tesla le han incrementado el daño un 7% por si acaso no hacía daño y antes ahora hace un 7% más y la equi ballesta quiere está uno de los cambios más grandes es que ahora antes tardaba tres segundos en salir se te da tiempo a ir a la cocina de hacer un café volvía si ya en la equi ballesta estaba puesta bueno pues ahora te va de tipo hacerte café y medio cinco segundos que tarda en salir de la marinera vale y el zap que es el rayito este que cuesta poco y hace también poquito daño le han subido un poco un pelín más el año es decir un 6% tal vez ahora te puedes cargar a los grupos de arqueras no sé vale y cuál va a ser el gameplay de hoy pues vamos a jugar con algunos de los bichos que salen que salen aquí más o menos perjudicados para que no para decir bueno pues yo jugué antes de que lo nerfearán así que toca jugar por ejemplo por ejemplo por ejemplo con la tombstone con con la mosquetera y con el tesla tombstone mosquetera y tesla voy a apuntarlo porque si no al final se va a albedir al albedir tumba mosquetera y equi ballesta no sé yo si yo creo que sí lo podemos meter todos en un en una en un deck no es decir una baraja al final digo de vale ya tenemos el tombstone vamos a meter la equi ballesta que falle está aquí aquí está la equis ballesta que lo voy a cambiar ya que llevamos aquí está por el dragón y me falta la mosquetera la mosquetera que realmente yo creo que la mosquetera no está realmente nerfeada pero ya que la embajada ya que le han bajado características haremos como que está nerfeada no sé si quiere el tombstone o el cerdo vamos a quitar el cerdo ya que atacar atacaremos con la con la equis ballesta a ver si se me queda de 45 que es bastante alta pero no pasa nada los goblin como veis lo puedo subir pero no lo voy a subir de momento porque no 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 los he metido en ninguna baraja así que nada vamos a ver qué tal se nos da la partida el profesor vamos a luchar contra el profesor vale pues de primeras vamos a poner le le de insens y vamos a tirar aquí un pelotazo coge bárbaro una cosa interesante que son bárbaros nivel 7 y ahora tiraremos al mago por detrás y pondremos a el último que nos queda por por jugar antes de el ferro antes del nerfeo que es la equis ballesta vamos allá con el mago vale que estará preparando que no me ha tirado nada todavía 7 8 a la tombstone rápidamente la he colocado los dos al mismo tiempo y se ha recolocado habéis visto es curioso es curioso el juego de julio vale haya tirado ahora me tirará bárbaros no me va a tirar bárbaros no me vas a tirar bárbaros porque no me tiras nada tengo un poco de miedo pues nada si no me tiras bárbaros no te tiro yo bola de fuego a ver 300 200 a que a que me de cada un día estamos vale pues ponemos aquí la torre ingenuo que le ha puesto un cuadrito más adelante de lo que es habitual pero bueno creo que este tío puede ser que se haya caído y no he visto yo el mensaje o qué creo que sí vamos con todo ya que creo que se ha caído aunque vayamos con todo vamos a asegurar la zona ha visto al mago primero dónde van bueno pues nada así así se juega bien esto está estupendo esto de ganar así las partidas vaya vaya se ha salido ahora se ha salido ahora ha salido un mensaje de que se ha salido de la partida haya vuelto y poma y yo lo siento mucho caballero como mola la copetera que va a hundir la torre nada este le ha dado tiempo a volver para tirar un grupo de bárbaros y después ya pues nada se le ha vuelto a caer lo siento profesor y ahora encima nos llevamos 37 trofeos y un golden chest madre mía chapeau me dais un poco más apagado de normal es que me ha jodido el tonto ese que insulta es que esa gente la tienes delante y le das dos guantazos y no pasa nada porque la gente así que te que te que realmente te puede hacer algo no te lo hace no sé si me entendéis pero da igual voy a seguir jugando y ya ya comentaremos esto más adelante con el sbenson esto eso es como la la cosa esa para pegar los las dentaduras por tizas ¿no? o no es eso cago en todo llevo aquí ¡eh! todos me han salido rangers macho vamos a ver ¿qué vas a tirar? ¿qué vas a tirar? es que no, no la puedo tirar porque vamos a ver vas a tirar algo de huela que sí y a la cazuela ¿qué dices? ¿no me vas a tirar nada? ¿me van a salir todos los afk a mí o qué? ah, me has tirado algo, venga, muy bien tienes algo súper útil para pararme eso ¿te das cuenta? madre mía si te vas a dar media torre adiós tumba para el esqueleto ups ups bueno, el esqueleto al final se muere, claro y la tumba está un poco mal tirada ahí a ver tengo que ponerla aquí, va a estar súper cerca pues, ha tirado dragón y gran larry uy, 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 voy a montar la larry cuando vino y larry me cago en la puta todo atras, atras bomber, atras atras, hijo de ostras no me voy a dar ah, claro, que le quedaba la vida madre mía pues esto sí antes del nerfeo sí, sí necesitaba un nerfeo urgente ¿no os dais cuenta de cómo pega eso? pues mire tengo la misma jugada que antes pero cambiando el bomber por unos bárbaros vamos allá oh no oh no oh no si eso ah, malditos si eso durase dos segundos más pues ostras como me han dejado madre mía, me hunde, me hunde vamos, mosquetera pégale un escopetazo ahí ahí va, que toco el micro dale no le va a dar ningún tiempo ostia, 1200 de mi vida que él también está jugando ahí con una con la equiballesta porque la van a enfriar, claro lo hace a posto bueno, vamos a ir defendiendo ya la zona 60 segundos Larry Zaman salva tiramos aquí ahí va, que perfecto me ha venido a tomar por saco ostras el gran Larry se está pegando el gran Larry me viene perfecto no le voy a quitar esto se, se pegan ballesta contra ballesta quien ganará ballesta contra ballesta me cago que me la quema que me la quema que me la quema que me la quema ha ganado su ballesta la madre que lo parió venga la necesitamos aquí el bombero ha caído en medio y los aseros han separado lo habéis visto nooo pfff bueno aquí le voy a dar un Larry para que se detenga un poco y se ha quedado una híjole que me la ha cajado yo no tengo nada para tirar no tengo nada para tirar no tengo nada para tirar me cago en la a que no le doy a que no le doy que lo he tirado mal me cago en la leche fk fk que lo he tirado mal fk que lo he tirado mal lo he tirado mal lo he tirado mal lo he tirado mal venga vamos a echar aquí gente ae mira un protazo mal venga que va a salir la bola de fuego compañero y si no es la que la que falle esta nos ha puesto un arbusto venga que me estas contando venga vos ves venga go gain go gain go gain 3,2,1 fue con el agujero ha sido muy buena ha sido muy buena ha sido muy buena ese y el agua ahí a tope con Svensson suena una clínica 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 Svensson que me suena me suena un anuncio aquí en españa que es en plan Svensson no se no se eh pues esta bien esto de los nerfeos no voy a seguir jugando porque ya la siguiente seguramente la perdies eh jejeje así que ah si queréis saber el nombre del susodicho por si acaso alguien lo conoce eh y yo se el que me ha insultado así vilmente que por cierto esta reportado y baneado del canal se llamaba Smoling C o C no se por si acaso alguien lo conoce que que lo haga entrar en razón bueno gente pues nada como siempre si os ha gustado vosotros dadle al like dejad en los comentarios todo lo que os venga en gana menos insultos y esas cosas ya sabéis insultad no esta bien a la gente eh que os castigará el niño el niño jesús ese no cada vez que hay un insulto llora el niño jesús o muere un gatito no lo tenia yo muy claro jejeje y es eso eh si queréis participar en los sorteos ya tengo ahí estoy ahí a punto de hacer el primero porque ya hay suficientes puntos en el app bounty todo por twitter y ya sabéis si queréis hablar conmigo por twitter que lo tengo mucho más fácil y mucho más accesible porque twitter va de eso nada gente pues lo voy dejando por aquí espero que os haya gustado saludos y suerte no 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 no